Me da mucho gusto estar con ustedes, muchachas de los hoyos, porque han tenido un excelente curso. Las felicito porque todo hasta ahorita les ha salido muy bien y así vamos a irnos. Miren, vamos a hacer unas bebidas a capa, son congas tropicales. Estas pues no pueden llevar alcohol, o sí, esa es su preferencia, pero esta es para los niños. Entonces fíjense, bebidas tropicales. Aquí tengo granadina, aquí tengo mi colorante granadina en verde y una versión de curazao azul. Obviamente esto pues es endulzado. Me arranco, ¿qué voy a hacer? Voy a verter hielo, fíjense, de tres a cuatro hielos, muchachos, en mis vasos. No voy a usar tanto de hielo, simplemente que ahí me resbale mi granadina de colores. Miren, aquí tenemos rojito, tenemos azul, león y un verde limón muy bonito, ¿sale? Entonces así, muchachos. Ahí tengo ya de tres a cuatro hielitos, puedo poner más estos opcionales. Con mi cuchara de bar, muchachas, voy a hacer una verde, miren. Vean cómo la tengo que verter así y que vaya resbalando. Si quieren acérquense, chicas, acérquense tantito, muy bien. Miren, tiene que caer justo en medio y que caiga en mi hielo. Ahí tengo una verde. ¿Por qué no? Voy a hacer también una roja, miren. Ahí va resbalando. ¿Ya vieron? Y por qué no, también una azul neón, en este. Miren, qué bonito. Bueno, ya tengo mis colores aquí. Voy a ponerlos aquí en lo amarillito para que me vean más ponche, como digo nosotros. Voy a agarrar mi jarabe más espeso, que es una granadina. Es un jarabe endulzado, muchachos. También con mi cuchara de bar, pues lo voy a verter justo en el centro. Y voy a contar uno, dos y tres. Igual aquí, uno, dos y tres. E igual aquí, uno, dos y tres. Recordemos que lo más denso, o sea, lo más pesado se va que abajo. ¿Sale, muchachos? ¿Ya vieron? Miren qué bonitos colores. Ahora, ¿qué jugos tengo? Pues miren, aquí yo tengo un juguito de, pues sí, de durazno. Entonces, igual, perdón que haga que tiradero, pero bueno, ahí va. Con mi cuchara de bar hasta ahí. Y a este también le voy a poner tantito durazno. Miren cómo se va separando el color. Qué bonito. Y aquí tengo uno de naranja. Igual. Este lo voy a tratar de echar muy lentamente, muchachos, sobre mi hielito. De igual manera acá. Se me tiene que separar el color, muchachos. Ahí le voy rellenando. Y aquí, en el azul también. Ahí le voy echando despacito, como dice la canción, para que no se me junten mis colores. ¿Ya ven cómo va agarrando verdoso hasta arriba, muchachos? Miren, despacito, despacito. Ecole. No estoy revolviendo, chicas, ¿eh? ¿Qué jugo sería otro? Pues una buena opción sería un jugo de mano. ¿Por qué no? Es más, es eso. Entonces, igual con mi cuchara de bar, le vamos a echar este azulito. Despacito, chicas, para que el color se me separe. De igual manera aquí. Y de igual manera aquí. ¿Por qué no? Por último, tengo un jugo más ligerito, chicas, que es el jugo de piña. Aquí lo tengo, muchachas. Cualquier marca, chicas. Cualquier marca que usen para estas bebidas es muy buena. Voy a echar un chorrito, simplemente. Y aquí también, con mi cuchara de bar. Y aquí también. Simplemente voy rellenando. Pues son las famosas, chicas, congas tropicales. Las cuales las pueden hacer ustedes, pues, con ron. Entonces, háganle un acercamiento, muchachas. Miren qué sabrosas. Listosas. Y también depende mucho el vaso. El vaso en que las van a presentar. Chicas, pues, que a ustedes les quede mejor. Tenemos aquí los jarabes. Azulito. Verde. Y rojo. Ahora aquí viene un truco, chicas. Si quisiéramos una bebida, tintarla un poco. Tal vez esta. Pues, miren. De arriba, unas gotitas en medio. Y este color se va a ir, por ende, a un costado. Y aquí le voy a echar, por qué no, azul. Para que se me vaya hasta abajo. Revidas a capas, chicas. Que a ustedes les quede mejor. Y un aplauso para ustedes. Porque el aplauso es para ustedes, muchachas. Pongas tropicales.